Durante la Alta Edad Media los nórdicos dominaron los mares. Sus numerosas expediciones le llevaron por toda Europa, además de a tierras remotas como Islandia, Groenlandia o incluso Norteamérica, ya fuese para comerciar, colonizar o saquear. Sus hazañas dejan claro que estos pueblos dominaron las técnicas de navegación, pero hay otro elemento clave que también se ha convertido en la imagen más asociada a la época vikinga, el longship o dracar. Gracias al juego Assassin's Creed Valhalla podremos ver en todo su esplendor a esta bestia del mar, que desmontaremos para saber qué la hacía tan especial y temible. Cuando pensamos en los barcos de guerra vikingos solemos usar el nombre dracar para referirnos a ellos, aunque en este vídeo usaremos el término longship. El motivo es que dracar es una invención moderna, concretamente de mediados del siglo XIX. Fue obra del periodista francés Augustin Yal, que adoptó el término sueco actual derivado de drecki, dragón, usado para referirse a un tipo de barco que llevaba una cabeza con su forma en la proa. Este tipo concreto es el más famoso en la cultura popular, pero solo aparece en algunas menciones y no se han encontrado todavía restos de alguno. Es más correcto entonces referirse a estos barcos como longship, procedente del nórdico antiguo, landscape, que significa barco largo. Este nombre hace alusión a sus características, con un casco largo y estrecho con poco calado. Pero para entender el desarrollo de estos barcos es necesario conocer antes la sociedad que los construyó. Los antiguos nórdicos habitaban las actuales Noruega, Suecia y Dinamarca, en la región de Escandinavia. El paisaje es muy variado, aunque destacan las zonas montañosas y los densos bosques, los cuales suponían un obstáculo para las comunicaciones. El mar era una alternativa excelente y muy accesible, de modo que la navegación fue una parte fundamental de estos pueblos desde hacía miles de años. Los barcos más antiguos que se han encontrado datan de entre el 500 y el 300 a.C. y presentan un diseño similar al de época vikinga. El casco estaba construido con madera de tilo, con la base redondeada para darle velocidad y estabilidad, además de permitir la navegación por aguas poco profundas, aún estando cargado. Lo más característico son los picos que forman la proa y la popa al sobresalir, aunque con poca altura. A partir del siglo III d.C., los clavos empezaron a sustituir las cuerdas para unir los tablones. Igualmente, la proa y la popa se simplificaron, mientras que el casco se volvió más redondo en la parte inferior y sobresalía más por la superior, ganando así estabilidad en aguasconolas. Un ejemplo de este tipo es el barco de Nidan, fechado en torno al 350 y con unas dimensiones de 23 metros de largo y 3,5 de ancho, con capacidad para 45 tripulantes. Otros barcos posteriores muestran una creciente adaptación a condiciones más duras en el mar, lo que indica viajes a lugares cada vez más distantes. El barco vikingo como tal nacería en el siglo octavo con la adopción del mástil, lo que permitía navegar tanto a remo como a vela. El primer barco confirmado en llevar vela es el de Oseberg, datado en torno al 800. Con 21 metros y medio de largo, 5,10 de ancho y un soporte para el mástil, está considerado el primer longship. Su capacidad para transportar una gran cantidad de hombres y equipo en travesías oceánicas marcó el comienzo de la era vikinga. Antes que nada, es necesario aclarar que los constructores de barcos no usaban planos ni seguían un modelo predeterminado. La construcción se realizaba teniendo en mente una serie de elementos comunes, que son los que hemos descrito en la evolución del diseño. Es por ello que habían variaciones entre un modelo y otro, motivadas también por las condiciones y los materiales disponibles. En Noruega, por ejemplo, solían usarse madera de pino y de fresno, mientras que en Dinamarca el favorito era el roble. Independientemente de las preferencias, la madera debía ser dura para garantizar la resistencia del casco. La base para la construcción era la quilla, la columna vertebral del barco. Se prolongaba para formar la proa y la popa, que eran gemelas y formaban el segmento de un círculo. A partir de aquí se iba construyendo el casco, aunque de una forma peculiar. En lugar de hacer primero la estructura interna, se empezaba con el entablado y se añadía la estructura después. Para ello, las tablas se colocaban una sobre la otra y se unían con clavos, un método conocido como casco trincado. Para evitar que entrase el agua, se sellaban las juntas con lana, pelo de animal o cáñamo, que empapaban con brea. Cuando el casco tomaba forma, se añadían las cuadernas, unidas a las tablas mediante clavos. En total, un barco de 18 metros de largo podía tener unos 700 kilos de clavos. En la parte superior se abrían agujeros para sacar los remos, o para sujetar las cuerdas cuando se navegaba a vela. La introducción del mástil llevó a la aparición de un nuevo elemento, el curling o anciana, un soporte semicircular que se apoyaba sobre la quilla en el centro del barco. Sobre él había una pieza con forma de pez, normalmente con un largo de 3 metros y con una abertura orientada hacia la popa. Su propósito era el de acomodar el mástil hasta que estuviese bien sujeto, bajándolo sobre el eje central del barco para evitar molestias a la tripulación. La altura del mástil solía ser cercana a la mitad del largo del barco, de modo que no sobresaliese demasiado. Las velas eran rectangulares y estaban hechas de lana o lino y reforzadas con cuero. Aunque no se ha conservado ninguna, sabemos que eran rectangulares gracias a representaciones. Tenían una gran importancia, y no solo por la capacidad de cubrir grandes distancias. Realizarlas requería mucha tela, o lo que es lo mismo, muchas sierras, por lo que servían para exhibir el poder de sus propietarios. Pero más allá de las velas, el conjunto del barco mostraba la capacidad de una comunidad para hacer frente a una importante inversión de recursos y mano de obra. Estas comunidades formaban distritos, evolucionando hasta formar el sistema conocido como Leydang alrededor del siglo XI. Los campesinos eran los encargados de construir y tripular los barcos, tanto en momentos de necesidad como en incursiones durante el verano. Se ha estimado que para construir un barco de 30 metros se habrían empleado unas 40.000 horas de trabajo, tiempo, invirtiendo la producción anual de 100 personas. Durante la época de expedición, que habría durado unos 4 meses, se habría tenido que mantener a una tripulación de 70 hombres, los cuales dejaban de producir durante ese tiempo. El coste habría supuesto la producción de 460 personas durante un año. De ahí la importancia de amortizar la inversión mediante el saqueo. El Longship estaba diseñado para ser rápido. El casco redondeado y su baja línea de flotación ofrecían muy poca resistencia al agua, deslizándose sobre las olas en lugar de atravesarlas y ganando una gran velocidad. También lo hacía efectivo para evitar daños por el hielo que había mezclado en el agua durante la primavera. La velocidad dependía de las características de cada barco, pero la media era de entre 5 y 10 nudos, lo que equivale a entre 9 y 18 kilómetros por hora. En unas condiciones óptimas, esta velocidad podía ascender hasta los 15 nudos, o 28 kilómetros por hora. Esto explica el éxito de los ataques rápidos, llegando sin avisar y retirándose antes de que llegasen refuerzos o pudiesen contraatacar. Pero había otra característica aterradora para sus víctimas. El casco solía tener un calado de apenas 50 centímetros, por lo que podía navegar por aguas de menos de un metro de profundidad. Esto, unido al diseño ajustable del timón y a la estrechez del casco, permitía navegar con relativa facilidad por casi cualquier río. Para colmo, era tan ligero que podía ser volteado y transportado a hombros por la propia tripulación, como si fuese una canoa. Por ello, ningún lugar accesible por un río estaba a salvo. Los vikingos lograron adentrarse en Francia, Alemania y Rusia, alcanzando incluso el Caspio, y saqueando ciudades como París, Colonia o Sevilla. Otra característica importante era el diseño simétrico de ambos extremos del barco, un elemento que habría estado presente desde siglos atrás. Tácito lo menciona en su descripción de los suyones, junto con la ausencia de velas y de remos, ya que entonces se usaban paletas para remar. Esta característica aportaba una ventaja táctica importante, ya que si tenía que hacer un giro de 180 grados no necesitaba virar, sino invertir la posición del timón y la dirección de los remos, algo que podía hacerse rápidamente. Aunque la vela era el principal medio de propulsión, en especial durante las largas travesías, era sustituida por los remos en los trayectos costeros o por ríos, cuando no había viento o no era favorable, o en combate. Cuando no se usaban los remos, los agujeros se sellaban con una pieza de madera para evitar que el agua entrase. Para ahorrar espacio no se usaban bancas para los remeros, sino los propios cofres en los que guardaban sus pertenencias. Este valor del espacio está justificado por la ausencia de una bodega, lo que obligaba a desarrollar toda la actividad en la cubierta. La vida a bordo habría sido dura, y dependería de la distancia con respecto a la costa. En viajes costeros podían desembarcar para acampar, conseguir provisiones y cocinar. Pero en alta mar las condiciones eran más duras. El espacio era pequeño, y los tripulantes estaban a merced de los elementos, como la lluvia y las olas. En las últimas décadas se han hecho varias travesías en barcos reconstruidos que permiten hacernos a la idea de las condiciones por las que pasaban las tripulaciones. Una carpa hecha con la vela habría sido la mejor protección durante las tormentas del Mar del Norte, y los tripulantes habrían matado las largas horas muertas contando historias, cantando o jugando. Uno de los elementos más famosos de estos barcos eran las figuras que llevaban talladas en la proa y en la popa. Aunque siempre pensemos en dragones, lo cierto es que empleaban una variedad de animales y seres, en especial el caballo, la serpiente y el siervo. Normalmente estas imágenes estaban guardadas, ya que eran desmontables y solo se exhibían cuando iban a lanzar un ataque. El motivo era la creencia nórdica de los Lambaethir, los espíritus que protegían un lugar concreto. Las figuras de los barcos servían para asustarlos, facilitando así la victoria. Por el contrario, debían desmontarlos cuando se acercaban a tierras aliadas. Pero más allá de las creencias, estas figuras servían para infundir terror en sus enemigos, muchos de los cuales huirían al ver unas imágenes que eran ya legendarias. Como ya hemos explicado antes, los dracar eran una variante mencionada en la literatura, nombrados así por llevar la imagen de un dragón. Pero los longship presentaban unas características tan variadas que se han identificado otros tipos, normalmente en función del tamaño y del número de bancas. El más pequeño es el Carbic, que contaba con entre 6 y 16 bancas. Su uso solía ser comercial o como barco pesquero, aunque podía tener un uso militar en ocasiones. Un ejemplo es el Voxtat, de 23 metros de largo. Cuando tenía al menos 20 bancas era un Schneck Ha, el tipo de longship más común. Los últimos eran los más grandes, con más de 30 bancas, los skate. Entre ellos destacan el Roskill de 6, de 36 metros de largo y capacidad para 78 tripulantes, y el Skull del F-2, de 30 metros y capacidad para unos 80 tripulantes. El longship, así como los barcos en general, no eran sólo importantes para la vida de los nórdicos, sino que también cumplían una importante función después de la muerte. Esta práctica de enterramiento precede en bastantes siglos a la época vikinga, y es de hecho el principal motivo por el que se han preservado los barcos más antiguos, como el de Horspring y el de Nidam. Los barcos eran llevados tierra adentro mediante trincheras. Sobre la cubierta se depositaban los cuerpos, acompañados a menudo por animales sacrificados y con numerosos objetos cotidianos. La magnitud del proceso, así como la calidad de los objetos, indican que eran enterramientos reservados a los miembros más importantes de la comunidad. No se sabe a ciencia cierta si se practicaban los típicos funerales que vemos en películas y series, en las que el barco era hundido con el difunto y el ajuar. Los enterramientos que se han encontrado implicaban el enterramiento del barco bajo un túmulo, dejando en ocasiones los extremos sobresaliendo. Este tipo de práctica ha permitido que muchos de estos barcos se hayan conservado de forma excepcional, preservando materiales orgánicos como la madera. Los longships dominaron los mares y los ríos de Europa durante siglos, extendiendo el dominio y el terror de los pueblos nórdicos. Sus hazañas fueron inmortalizadas en las sagas, a menudo entremezcladas con elementos sobrenaturales y mágicos. Pero estos barcos demostrarían su valía sobreviviendo al fin de la era vikinga, evolucionando para adaptarse a una Europa siempre en cambio.